Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé lo que voy a hacer, ¿vale? Yo voy a ir haciendo y ya, conforme vaya saliendo este se va a llamar Dino Carretera porque es lo que veo yo en la pantalla y le voy a poner guión y mi nombre Ana de Armas y José Luis ¿Quién es Ana de Armas? Una actriz que yo algún día iré una película con ella y entonces verá estos vídeos y la gente se reirá, divirtió como lo sabía todo el mundo ve lo que estoy poniendo siempre hay que fijarse en los colores escena pues este es gris, pone fijar imagen de fondo A y ahora de las imágenes me voy a ir a la galería y yo creo que está esta que viene aquí yo espero que esté, sí, es la carretera ¿vale? entonces esto nos va a servir a aprender el concepto de Scrolling ¿sabes lo que es Scrolling o no? cuando tú vas andando se va moviendo eso de los juegos de los 80 pues hay un montón de tíos que van saliendo malos y les va dando y va pasando hasta llegar al malo final se lo cargue y ya pasa otra pantalla que la pantalla de fondo es distinta pero es lo mismo y tiene que ser o sea que conforme vaya pasando tú vayas viendo que va pasando pero sí lo es sí lo es está guay vamos a ver vamos a ver ahora esta la hemos puesto ¿no? listo ¿que queréis dibujar otra cosa? en tu casa lo que quieras aquí no tenemos tiempo en variable no mando juego objeto aquí está fijar my sprite a objeto aquí podéis elegir lo que queráis pero aquí han puesto un dinosaurio ¿vale? de la galería si queréis poner un patito de goma podéis poner un patito de goma no hay problema pero aquí han puesto este creo yo voy a poner este que está gracioso ¿que luego lo queréis modificar? pues lo modificáis y coge yo y este es el que vamos a llevar nosotros el jugador ¿vale? y ahora el control mando mover my sprite que soy yo con botones ¿que botones? a ver porque aquí hay algo aquí está vx0 vi100 ¿que quiere decir eso? no lo sé voy a ver ¿que creéis que quiere decir? esto se debería cargar aquí no se está cargando no se está cargando porque esto se ha quedado aquí en el mío por lo menos se ha quedado pajarito mira aquí viene el teclado que tenéis que usar el sonido se me ha quedado tonto esto le voy a dar a actualizar ¿vale? ahora he perdido todo lo que he hecho ¿te imaginas? que me hacen cargando bloques a ver ahora si se carga ahora sí ¿lo veis o no? a ver esto se va moviendo así claro todavía el fondo no se mueve porque no le he dicho nada pero fiaros que lo que se mueve es vi que es el eje y el eje y es arriba abajo y se mueve a más menos 100 si le doy para arriba se mueve a más 100 y si le doy para abajo menos 100 si pusiera 10 ¿que pasaría? ¿como? claro va muy lentito a lo mejor no me interesa que vaya tan lento por eso han puesto 100 ¿vale? 100 es el número de píxeles que se desplaza bueno yo tengo mi personaje ahora esto es nuevo objeto permanecer en pantalla voy a buscar en objeto a ver si lo encuentro aquí está fijar my sprite permanecer en pantalla está en objeto hay que bajar un poquito eso es para que nunca desaparezca el muñeco que no se vaya y ahora y ahora viene y ahora viene mover el fondo porque ahora claro está muy bien pero está en un fondo fijo entonces parece que no no se está moviendo para adelante ¿vale? para que se mueva para adelante tengo que hacer scroll en el fondo que el fondo se vaya moviendo y esto no sé yo dónde está pero fijaros aquí arriba que hay una cosa que pone buscar si yo pongo aquí scroll scroll me va a salir ah pues no me sale uy uy ¿ahora qué hacemos? no lo sé scroll pero no sale eso pasa por no mirarlo pero es que me da igual yo lo voy a buscar a ver voy a buscar matemática no va a ser lógica tampoco bucle tampoco información aquí va a estar claro y aquí lo mejor en español no se llama scroll ¿cómo? buscar buscar anchura fijar color de fondo con scroll background voy a poner fondo a ver si por fondo sale no hemos sido engañados ¿qué hacemos? si no lo encontramos si pongo background además sale rosita yo no encuentro rosita por aquí a ver extensiones mira aquí está he tenido que meterme en extensiones yo creía que estaba pero no está me voy a meter en extensiones voy a buscar scroll y me sale me sale voy a ver si es aquí ¿vale? se la tiene que descargar tarda un poquito y tiene que salir rosita espero ajá ok qué niño más listo tengo son más listos que yo aquí está scroller aquí está entonces pone scroll background with vx-50 v y 0 v y 0 es para que no se mueva para arriba y para abajo entonces se va a mover hacia la izquierda y yo ¿qué ha pasado? ahora ves que estaba en x ahora sí ahora parece que yo voy andando es mentira lo que se mueve es el fondo pero bueno y lo último que hace es poner una cuenta atrás de 15 segundos ¿vale? para eso está en información empezar cuenta regresiva de 15 segundos que será start countdown 15 ¿vale? ese es el problema principal ahora cuidado sigo me paro un poquito ahora hay que poner para siempre para siempre tiene que estar en bucle un bucle es algo que se repite para siempre ¿vale? para ir a los enamorados para siempre decir I love you por eso ¿vale? os voy dando ideas ahora fijar proyectil a los proyectiles son objetos entonces vamos a ver si esto funciona aquí está en proyectiles está con J no sé por qué porque está en inglés la traducción es mala pero es este fijar proyectil a proyectil lo que tú quieras poner de proyectil y el movimiento que le quieras dar entonces siempre van a ir saliendo malotes ¿vale? esto es para que salgan malotes siempre lo acerco un poco si forever a neve fijar proyectil a proyectil ¿qué queréis que sea el proyectil? aquí han puesto lo que queráis aquí han puesto otro dinosaurio mirando para el otro lado pero podéis poner yo que se ve a poner un tiburón se la llevó el tiburón el tiburón y ahora el movimiento va a ser menos 90 en X y 0 en Y es decir que va a salir aquí y se va a ir moviendo para allá o sea al revés para ustedes menos 90 menos 90 y 0 fijaros el juego por ahora no salen ahora salen solo que crea el personaje el malo ahora solo debería salir un proyectil solo un tiburón ¿ves? allá salía arriba y además tampoco desaparece que feo queda esto ahora sigo no yo voy a seguir objeto objeto fijar otra vez a proyectil me voy otra vez fijar proyectil y cuidado uy esto no sé yo esto no lo encuentro yo pero tiene que estar aquí fijar escala fijar esto está en aquí está mira este fijar mysprite x a 0 pero no va a ser mysprite va a ser el proyectil la y porque se tiene que mover arriba o abajo a y ahora me tengo que ir a matemática y poner un número aleatorio un número aleatorio está aquí escoger al azar de 15 a 115 15 a 115 y ahora pongo una pausa la pausa está en el verde en bucle y va a salir uno cada mil milisegundos cada mil milisegundos es cada segundo mira mira todos los que han salido mira mira claro porque no le he puesto pausa entonces me lleno de tiburones ahora ve ahora van saliendo hostia salen un montón si un segundo ahora ya van saliendo pero menos todavía no hay no hay mecánica de juego lo raro es que no porque tú estás comiendo animales todos los días no es raro para un poquito que decísme sigo venga otra cosa información cuando termine la cuenta regresiva que se termine el juego vale entonces aquí pone cuando termine cuenta regresiva la información gain over gain over está en juego gain over gain over gain over ganaste o sea que siempre gana vale en fin esto habría que ponerlo un poquito más complicado pero bueno ya está si 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 cuando termine la cuenta regresiva está en información si no otra vez busca arriba cuando y te sale vale yo he puesto ganaste si yo siempre gano soy ingeniero soy así de chulo que pasa venga vamos a hacer que nos maten no en este creo que no nos matan nos lo comemos nosotros a ella la semana que viene ya en el siguiente nivel ya te las come y hacen más cosas hay pero la semana que viene fiesta el lunes bueno yo ya haremos algo venga el último el último es la interacción vale la interacción tiene que ser en objetos dice cuando yo toque un tiburón o el que haya dispuesto que es cuando el spray de tipo no sé qué no sé cuánto no sé qué este cuando el spray de tipo jugador se superpone a otro spray de tipo proyectil que tiene que pasar que yo lo destruya que eso también tiene que estar en objetos destruir destroy destroy otro spray proyectil no me tiene que salir otro spray de aquí y no me sale ¿dónde está? ¿dónde está? no es que no son todos vale thank you y vale vamos a pagar suerdos también no me gusta de esa manera tendría que salir del tirón ¿sabes? o bueno ya está ya me he perdido destruir ya me he puesto nervioso no pero como aquí está destroy y ahora dice dice Iván que hay que arrastrar esto aquí ¿vale? y esto se queda aquí que he tirado a la basura y ya está ah no y me voy a información y cambiar puntaje por uno puntaje en el número de puntos que lleva esto es lo que vamos a hacer hoy ¿vale? sí vamos a jugar un poco a ver vamos a jugar a ver cómo va entonces tienes 15 segundos para pillar todos los te equivocan algún número mira a ver 14 puntos es que me como todos los que salen habría que poner un poquito más rápido mira a ver que te he equivocado tiene que ser aquí escoger al azar de 15 a 115 ¿vale? 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 Gracias.